Gustavo Estrella, esto lo mostrábamos ayer en vivo, directo desde tribunales, y hay resolución para este caso porque finalmente el jury decidió destituirlo. Claro, y se supo en las últimas horas que también había ofrecido a su expareja hasta un millón de pesos para que se callara, para que no contara parte de lo que había sucedido estos ataques que eran en forma reiteradas por parte de uno de los magistrados a nivel local. Por decisión unánime entonces el jury contra el camarista laboral Gustavo Estrella de 56 años decidió destituir al magistrado. Se convirtió de esta manera Estrella en el primer juez en ser destituido por un caso de violencia de género en esta provincia. Vamos a escuchar el momento en que se leía la sentencia. Votan afirmativamente en forma unánime por la condena dada la acreditación de hechos de violencia de género que han configurado el desorden de conducta previsto en los artículos 11, inciso B y 13, inciso A de la ley 4970. En segundo término se somete a votación la siguiente moción por la destitución, artículo 39, inciso A1 de la ley 4970 votan por la destitución del magistrado acusado los miembros del tribunal presentes en forma unánime. En consecuencia el jury de enjuiciamiento resuelve primero destituir al magistrado acusado doctor Carlos Gustavo Darío Estrella Penesi juez de la séptima cámara laboral de la primera circunscripción judicial de la provincia de Mendoza, artículo 39, inciso A1 de la ley 4970 por la causal de desorden de conducta prevista por los artículos 11, inciso B y 13, inciso A de la ley 4970.